La ministra también informó que están entrenando a todos los privados de libertad de Venezuela para defender al país de hacerse efectiva una invasión de los Estados Unidos. Dijo que ella estará en primera fila. Son los privados de libertad que han recibido formación política y formación de patria dentro de los recintos penitenciarios. Al consultarle sobre cómo se realiza el entrenamiento de los presos para defender la patria, dijo... ¿Cómo nos entrenan? ¿Cómo nos están entrenando? Bueno, les enseñamos historia de Venezuela. Les enseñamos valores patrios, formación social, moral y cívica. Disciplina bajo la modalidad de orden cerrado. Educación, cultura, deporte y recreación. No arma de disciplina. Levántese a las 4 de la mañana. Haga su orden cerrado. Hice la bandera. Ríndale honores a la bandera. Pídale a Dios y dé la gracia por los alimentos de cada día. Coma a la hora. En la noche. Pero no hay entrenamiento armado. ¿Y cómo va a ser armado? Por eso. O sea, el entrenamiento para defender la patria es ese que usted está diciendo. No, eso es cuando salgan, cuando salgan. Miren, muchos están aquí porque te pueden enseñar a ti a manejar un arma. Muchos están aquí por eso. Eso es lo que menos les vamos a enseñar. Aquí no hay arma. Aquí se defiende la patria con la conciencia. Estas declaraciones las ofreció la ministra.